Saludos hermanos y hermanas, nos acercamos a sus hogares, para compartir este breve segmento, quisiéramos con este espacio compartir con ustedes una serie de cuentos, de relatos, que más allá del texto nos quieren transmitir de alguna manera la salud, la vida, el bien vivir. Les dejamos pues con este segmento, regálame un cuento. El de hoy lleva por título Los animales y el domingo. Y dice así. En cierta ocasión, los animales estaban llenos de envidias y de enfado. La razón era que los hombres disfrutaban del domingo y ellos no. Esa discriminación no podía continuar. Había que cambiar la situación. Se reunieron en un claro del bosque para deliberar cómo podrían tener domingos. El león dijo, es muy sencillo. Todo consiste en tener una buena comida. Yo pido para mí un buen antílope cada domingo. El pavo real tomó la palabra y dijo, comida, que vulgaridad, que vulgaridad. Lo importante es tener un buen traje de fiesta. Yo pido para mí un modelo de alta costura. La tortura, perdón, la tortuga protestó. Pero, ¿a dónde vais con eso? Lo que hace falta es mucho descanso. Dormir todo lo que uno quiera y estar tranquilo. Por su parte, el mono pidió. Lo que hace falta es un árbol bien alto para poder trepar y jugar todos los compañeros. Quiso intervenir el jilguero en nombre de todos los cantores y dijo, así nunca llegaremos a ningún lado. Lo que se necesita es silencio para que podamos armonizar nuestras voces y cantar una bella sinfonía al amanecer, al mediodía y al ponerse el sol. Cada animal iba expresando sus deseos. El buen Dios se los concedía a todos y todos. Y a pesar de todo, para los animales no era domingo. Y los hombres sonreían diciendo, qué ingenuos son los animales. No saben que sólo hay domingo cuando se puede hablar con Dios como se habla con un amigo. Y colorín colorado, este cuento, el de los animales, el de los animales y el domingo se ha acabado. No sin antes dejar a su consideración algunos puntos como de reflexión. Primera consideración. El domingo, en sus diferentes sentidos, puede ser para mí realmente significativo si puntos suspensivos. Segunda consideración. Encontrar la intimidad espiritual con Dios pudiera ser un gran beneficio para mi corazón. Y tercera consideración. Mis más hondas aspiraciones de trascendencia se satisfacen puntos suspensivos. Hasta el próximo día, si Dios nos lo permite, saludos para todos y la bendición del Señor. Gracias. 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 Gracias.